Y vamos a bailar este rico tema, si señor disco nobicito, la cumbia del baile Y vamos a bailar Esta noche, así como lo hizo Yemaya, yemaya, al estilo Que venga la cumbia, esta noche, como lo hizo Sonido Samurai Yemaya, yemaya, yemaya Y ahora sí Que todo el mundo baile Que todo el mundo goce La cumbia Tumbia Sa, 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 sa Sonido John Joel Buenas noches Y todas las bandotas De Toluca Buenas noches Tumbia El sabroso de Toluca Sonido Johnny Buenas noches Siempre juntos Sonido John Joel La cumbia Que tiene rico baile Vamos, vamos a bailarla Y a gozarla como es La cumbia nuevecita La cumbia del baile Y yo le voy a bailar Ea, 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 ea Ea, ea, ea Nueva 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 Ahora El sabor no se duele de ciudad Esta noche Cumbia Sonido John Joel Sonido John Joel Sonido John Joel Que bonita cumbia Disco nuevecito Sa, 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 sa Así como lo hizo Sonido John Joel Ahí en China KTP Si señor Con sensaciona Mela Por esta noche Cumbia Ahora Sonido John Joel 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 Le voy a explicar Cómo la debe bailar Quiero ver la cadera Que se ve algo Que se ve algo Qué bonita cumbia Que se ve algo De la moneda Que se ve algo Que se ve algo Que venga el sabor Esta noche En la casa De la casa Cumbia Escucha lo que viene Escucha lo que viene Al cielo Con la mano arriba Con la mano arriba Ea, 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 ea Yeah, Maya Yeah, Maya Ahora Que suene Cumbia Sonido John Joel Esta noche Cumbia Sabor A la hermosa Kimberly Y Karina Ue, pa, ue, pa, ue, pa Esta noche E... Oe... A la hermosa Kimberly Gracias.